Hola que tal amigos, de una manera muy especial En esta hora pues nos encuentro aquí con mi esposa Quiero compartir con ustedes esta adoración que se llama Yo Soy Que Estás Aquí Es bastante doloroso por lo que está sucediendo con el COVID-19 Es bastante doloroso pero creemos de que Esta adoración pues llega y mueve el trono de Dios Y sería muy bonito pues que nos la aprendiéramos y la entonáramos Es bastante preciosa Y quería cantarla, invitar a los amigos de Vito Campeano Están aprendiendo a entonarla en memoria de esas personas Que pronto también en una clínica, algún familiar Y pues a los que no tienen tampoco familiares Porque la entonaran con el sentir de pedirle a Dios que se muevan En esos lugares donde están las personas afectadas con COVID-19 Y no siendo más pues vámonos con la canción Se encuentra en el acorde de Sol Tienen papel y lápiz ahí Sol La Re Mayor Y nuevamente Sol Esparcir los acordes Ya en el coro nos vamos a Mi Menor Nos vamos a La Nos vamos a Re Y nos vamos a Sol Y ya cuando finaliza el coro nos vamos a meter Mi La Re Hacemos dos para llegar a Sol Entonces vamos a tocarla Vamos a aplicársela primero para que ustedes entiendan como es Arrancamos en Sol para que puedan medir el tiempo Yo sé que estás aquí Sol Si en todo tu camino Te mueves entre el pueblo Rey Mayor Trayendo sanidad Sol Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Y en el coro nuevamente El coro como les dije se va a mi mayor A mi menor Con mi fe Mi menor Me alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Mil milagros Recibiré Y sé que transformado yo seré Es bastante fácil Bastante sencilla Los invito pues a A suscribirse a nuestro canal Espero que sea de gran bendición Y voy a tocarla de la manera en que yo la toco En que yo la toco En que yo la toco Vamos a meterle la batería Meterle la batería Meterle la batería Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Señor Traiendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te tocaré Con mi fe Te tocaré Que transformado yo Te haré Con mi fe Te haré Y suscribirse una vez más A nuestro canal A darle click a la campanita Y a darle like A nuestros videos Dejenos sus comentarios Cualquier sugerencia Cualquier petición Pues nada Que el Señor les continúe bendiciendo Te haré